En el tutorial de hoy vamos a ver cómo podemos resaltar los ojos en un retrato, algo que nos va a ir especialmente bien si no nos han quedado del todo bien iluminados. Como siempre vamos a seguir la línea de hacer las cosas de forma sutil y que no nos quede nada muy exagerado. Vamos a verlo. He empezado abriendo esta foto que como veis es un retrato así un poco improvisado, no tiene luz de flash, ni siquiera luz natural bonita, eran unas escaleras en una oficina y aunque el retrato veis que tiene mucha calidad, que era un objetivo que estábamos probando, los ojos han quedado un poco apagados, no tienen un brillo que tendrían si hubiera una luz de flash iluminando o una luz de una ventana o algo así. Entonces he elegido esta foto porque nos va a venir bien para explicar cómo podemos resaltar y mejorar los ojos. Para empezar os diría que nunca retoquéis solo la parte blanca del ojo porque esto se ve en muchos retratos y queda, no sé, a mí me parece horroroso. Es cuando vemos un retrato con un blanco del ojo ahí súper definido y es que bueno, han quitado todas las venas, han resaltado el blanco y esto pues no queda natural porque a ver, es lo que tiene ser humano, que tenemos venas, tenemos sangre y tenemos como siempre decimos imperfecciones. Entonces si queremos aclarar los ojos que sea de forma uniforme, que lo hagamos en todo a la vez, en lo que es la pupila, lo que es el iris y todo. No solo la parte blanca del ojo. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy fácil ya, como hemos visto en otros tutoriales, vamos a usar máscaras de capa. Podemos hacer selecciones como vimos también el otro día y a partir de aquí una capa de ajuste que ya podríais pues hacer lo que quisierais o podéis hacer directamente sin la selección, que es lo que suelo hacer yo, directamente hacer la máscara de capa. Podemos usar para empezar un ajuste de niveles. Podemos usar también las curvas, a nivel profesional se usan un poquito más porque son más precisas, pero los niveles van muy bien para este tipo de cosas y es muy rápido, no hay ningún problema en usarlos. Aclaramos un poquito, ponemos incluso un poquito de negro para darle contraste. Vemos que nos lo ha aplicado a toda la imagen, pero ahora cubrimos con negro y con el pincel blanco vamos pintando la parte que queremos resaltar. Si no nos ha quedado un efecto suficientemente exagerado como queríamos, pues le añadimos, vamos a niveles, le añadimos un poquito más. Y así ya podemos ver un primer retoque en el que los ojos están más claros. Como vemos esta parte de aquí está más oscura por la iluminación y el ojo queda bastante más apagado que el otro. Entonces podemos hacer una curva solo para esa zona, pero como os decía no aclarando solo la parte blanca del ojo, sino todo en general. Aquí podemos bajar la opacidad del pincel a un 20% y con el pincel blanco, aquí a veces esto se cambia, tenéis que cambiar los cuadraditos de blanco a negro. Si veis que no se está funcionando posiblemente es porque aquí se nos han cambiado los colores o invertido. Volvéis con las flechitas a poner en el orden que queráis y con un pincel suave a un 20% ya podemos ir aclarando esa parte que queríamos. Si ahora que hemos aclarado esa parte queremos aclarar un poquito más este ojo, pues podemos poner el pincel al 100%, también hacerlo más pequeño y acabar en la misma máscara de capa que estábamos, acabar de pintar solo el ojo. Si no nos acaba de convencer o nos parece que nos hemos pasado, invertimos y con el pincel negro a un 20% por ejemplo, pues rescatamos un poquito más. Siempre es aconsejable que la opacidad la bajemos como a un 80-90% para que los efectos sean más sutiles, menos exagerados. Aquí por ejemplo a mí me parece que este ojo ha quedado demasiado aclarado, demasiado exagerado. Entonces simplemente volvería a los niveles y con un pincel negro, con una opacidad del 20% que lo tenemos, pues rescato un poquito. ¿Qué otra cosa podemos hacer para resaltar estos ojos o hacer que se vean más bonitos? Pues podemos ir a Saturación, aquí en el simbolito de la capa de ajuste, Tono Saturación y nos crea otra máscara de capa. Vamos a darle Saturación hasta el punto que queramos, cubrimos de negro y con el pincel blanco y con el pincel blanco repetimos la misma operación. Ahora lo tenemos al 20%, aquí arriba lo tenéis marcado, solo con que en el teclado marquéis el 10% ya os marcará el 100%, si ponéis un 2 os marcará el 20%, si ponéis un 4 el 40% y así todo el tiempo. Ahora lo vamos a dejar al 100% y vamos a darle un poquito de vidilla a estos ojos que nos habían quedado muy apagados. Otra cosa que está bien que hagáis, sobre todo cuando se trata de añadir color o saturación, en el contraste, niveles no importa, pero en este punto sí, es que la pupila, la parte negra del ojo, la pintáis con el pincel negro, o sea que quede como estaba en la fotografía, porque si le añadís algún tono de color es posible que haya como dominantes y no quede del todo bonito. Entonces pintamos lo que es el ojo con el blanco, lo que es el iris y la pupila la marcamos con el pincel negro. Y así ya queda como estaba antes. Otra cosa que podéis hacer con el tono de saturación es jugar un poquito con el tono de los ojos. No es lo más aconsejable para retratos, digamos, realistas, pero bueno, a veces se utiliza para hacer cosas divertidas o en publicidad, pues podéis hacer un cambio aquí de tono de ojos como más os guste, ¿no? Pero ya digo que no intentéis, si lo hacéis, que se note que es queriendo, y no lo intentéis colar como algo natural. Si queréis darle algo de color a los ojos, más que con el tono, que ya os he dicho que no queda muy natural, aunque sí que podéis hacer un tono así un poco más exagerado y luego bajar la opacidad, pero aún así mejor que lo hagáis con niveles. Si queréis darle, por ejemplo, a los ojos, pues darle un tono un poquito más verde, pues haríamos otra curva de niveles. Mejor que las hagáis por separado, así las podéis tocar luego como queráis. Y pondríamos un poquito de verde y lo mismo, cubrimos y con el pincel blanco vamos pintando los ojos como queramos. Otra cosa que podemos hacer para resaltar los ojos, antes he estado jugando un poco, probando a hacer algunas cosas nuevas, es añadir como reflejos de flash o como si tuviéramos una ventana cerca, ya que en este caso había tan poquitos reflejos, pues vamos a intentar darle un poco de vidilla. Vamos a desactivar todos los ajustes que hemos puesto antes para que no tengamos problemas a la hora de añadir otros elementos, que no movamos la capa que no es, por error o cosas así que suelen pasar. He cogido la herramienta de selección, el círculo, vamos a hacer un círculo, ya lo vimos el otro día, pulsando la tecla Alt, estoy hablando siempre en teclado de Mac. Podemos quitar un trozo de selección y hacer una media luna, vamos a selección, modificar, desvanecer y la desvanecemos bastante, como un 15 más o menos, le damos a OK y creamos una capa nueva, que es este símbolo que tenéis aquí. Creamos una capa nueva y la cubrimos de blanco. Deseleccionamos y con esta herramienta, que es la de arrastrar, ponemos la luna cerca del ojo con comando T, edición transformar, presionando la mayúscula, la hacemos pequeñita, le damos a intro y la movemos, vamos a ampliar un poco, la movemos a la zona que queramos del ojo. Con comando T otra vez, sin presionar la mayúscula, la podemos deformar como queramos y le damos a intro. La he puesto, he puesto la marca en el sitio donde había un poquito de reflejo. El ojo era muy sutil, pero se ve que la poca luz que entraba venía de este lado. Ahora cambiamos el tipo de capa de normal a luz suave y la opacidad que está al 100% la bajamos como a un 20-30%. Un 30% está bien. Ahora solo tenemos que duplicar esta capa, que la podéis duplicar arrastrando esa capa al simbolito de nueva capa y con la herramienta de mover, movemos al otro ojo la media luna. La podemos, con comando T, como ahora está en una capa nueva, la podemos girar como queramos y si vemos que en este lado queda bastante más oscura porque el ojo está ahí más en sombra y la queremos resaltar un poquito más, pues como la capa ha copiado las propiedades y está en opacidad al 30%, podemos subir un poquito más si queremos. Pero bueno, yo creo que ya está bien que quede un poco más apagada porque es la iluminación tal como está. Podemos ver un antes y un después de cómo quedarían los ojos. Para mi gusto es un poco demasiado exagerado, lo bajaría todo un poquito, bajaría los niveles, los bajaría un poquito, la saturación también y lo dejaría con un aspecto más natural. Pero bueno, lo exagera un poco también para que se vea el efecto que si no luego me decís que no se nota nada. Y otro truco que siempre funciona para resaltar más los ojos pues es oscurecer el resto de la imagen. En este caso creo que va a ser bastante fácil porque el fondo tampoco es interesante. Podemos hacer como un viñeteado. Entonces seleccionamos la imagen también con la herramienta que vimos el otro día del círculo. Aquí no hace falta que la desenfoquemos porque lo podemos hacer después desde la capa. Vamos a curvas, oscurecemos, está invertida, entonces tenemos que darle comando I y nos la pone al revés. Y aquí si vamos hacemos clic sobre la máscara vemos la densidad y desvanecer. desvanecemos y ya adaptamos la curva como queramos. Vamos a oscurecer un poquito todo lo demás y así el retrato la parte de la cara de los ojos pues se ve que tiene más protagonismo. Y para acabar lo que podemos hacer si lo que queremos es darle todo el protagonismo a los ojos pues sería hacer una selección con el lazo por ejemplo a mano alzada y seleccionar todo el ojo incluyendo las las pestañas y la selección modificar desvanecer ponemos por ejemplo un 3 o un 4 y filtro enfocar máscara de enfoque y ya la ajustáis pues como más os guste. bueno y así podéis ver como podemos retocar unos ojos de una manera fácil y sobre todo en este caso está un poco exagerado yo os aconsejaría que no los resaltéis tanto pero bueno es un poquito para que veáis como quedan los efectos y las cosas que podéis hacer después ya con la opacidad los podéis bajar y dejar más de una forma más natural y hasta aquí llegamos con el tutorial de hoy los comentarios los podéis dejar en el canal de youtube o en fotolari.com hasta pronto ¡Gracias!